La cocina para mí es un arte, un espacio donde juego con los sabores y hago infinitas combinaciones alquilar los platos. Me da mucho placer cocinar, fue como el despertar de una nueva pasión para mí. Cuando cocino me gusta probar combinaciones nuevas e investigo la historia que hay detrás de ellos. Gracias por ver el video. ¡Vení, entra, viaja en Umami World Cuisine!